Vaya, vaya, pero si es mi mejor cliente. No, la última vez que vino fue hace bastante tiempo. Amber, nunca pasa mucho tiempo sola. Vino un par de veces con Tom Hawks y otras veces con extraños. Ya conoces a Amber. Habrá huido con alguna pandilla, yo no me preocuparía. Es un pueblo muy bonito de todos modos. No tienes pinta de ser el tipo de persona que permanece mucho tiempo en un lugar. ¿No te da miedo hacer auto-stop tú sola? Hay mucho cabrón hijo de puta por ahí suelto y perdona mi vocabulario. Hola. Oye, ¿has visto a Amber? Me dijo que estaría en casa. Sabía que día iba a salir libre. Quería llevarme a cenar. Además, la casa es lo único que tiene. Debido respeto, sé que usted y yo nunca nos hemos llevado bien. Pero espero que eso no sea motivo para que no busque a mi hija si ha desaparecido. Pobre señora Garza. Espero que supere ese cáncer. Tom, las quiero fuera de aquí cuando vuelva del trabajo. ¿A qué te refieres? Me da igual lo que hagas con ellas. Pero ese estúpido jardín que tienes abajo nos va a causar muchos problemas. Hasta que decidiste raptar a una chica que vive aquí en Masi. Ese maldito Darwin ha salido de la cárcel. ¡Despierta! ¡Tu padre va a venir a casa! ¿Cómo? ¿Se lo has contado? Sí, por supuesto que sí. ¿Sabes que no le escondo secretos? Estará aquí mañana. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? Caray, no tienes buena voz. Bueno, no pasa un solo día sin que piense en ti, ya lo sabes. Hay algo que te preocupe. No, en alguna parte entre el sobaco y el culo del mundo. Ya sabes, trabajo y más trabajo, ya me conoces. Tenemos. ¿En serio? Bien, no puedo esperar a saberlo, la verdad, porque... Oye, espera un momento. Tengo suficiente para los dos en el mundo. ¿No te has pasado por el taller últimamente? Tengo. ¿No era yo tu mejor clienta? A ver si tengo alguna en el almacén. Son 66 papos. Te los apunto en tu cuenta. Sí, la esposa de Wayne se ha puesto de parto. Estoy sola. ¿Vas a preparar una barbacoa? ¿Volver a casa? Parece que ha estado un montón de tiempo fuera. Déjalas por ahí en el suelo y llévate esas dos llenas de la esquina. Me dejó una nota esta mañana diciendo que quería hablar conmigo acerca de Amber. No sé por qué, pero supuse que debía hablar contigo, puesto que tú fuiste el último en verla antes de que se fuese. ¿Estás buscando compañía, cariño? Vale. ¿Tienes algo de María? 300. No hay. ¿Cómo sabes que no se ha largado sin más? Ya lo ha hecho varias veces antes. Mira, si creyese solo por un momento que tu Amber no se ha largado con el primer camionero que la ha invitado a una cerveza, bueno, ya estaría buscándola. ¿La conoces? ¿Y cómo lo sabes? Después de haberte pasado borracho en los últimos 10 años y de haber estado dos en la cárcel. La mía es más grande, Cliff. Así que, ¿por qué no mantienes la vista en la carretera y esa micropolla dentro de los pantalones? Está bien, escucha. No te conté por qué vine a Masi. Vine a buscar a mi padre. Y lo único que quiero es encontrarle y poder verle una vez, cara a cara. ¿Y si? Siempre me dijo que no sabía quién era. Y después encontré una carta que mi padre había escrito unos meses antes de nacer yo. ¿Y qué decía? Al parecer, ella le dijo que había tenido un aborto. ¡Puta mentirosa! ¡Lee esta carta! ¡Ni siquiera sabe que existe! Es una buena pregunta. Supongo que empecé a cultivar cosas aquí abajo cuando era pequeño. Mi padre solía encerrarme cuando me portaba mal. A veces, durante días. Fui un niño bastante travieso. Recuerdo la primera vez que cultivé algo. Eran solo unas hierbas, justo ahí donde estás tú. Poca cosa. Me sentaba e imaginaba que formaba parte de un increíble jardín. Hojas, todo lleno de flores. Bueno, tú... ¡Está bien, le mentí! Porque no quiero volver a ver a ese hijo de puta. Pues ódíame con toda tu alma. ¡No puedes llevarte eso! ¡Es mío!